Si aquí en Nueva York ya han comenzado las protestas a favor y en contra del aborto, como podéis ver, y es que estamos viendo las dos posiciones, un claro ejemplo de esa brecha profunda social que divide a esta población, a pesar de que el 67% de los estadounidenses está en contra de la decisión del Tribunal Supremo, también hay mucha gente que está a favor de esa decisión. Estamos en un estado demócrata, Nueva York es uno de los 16 estados de este país que permitirá que se prepara para recibir una avalancha de mujeres que viven en los estados republicanos y que buscarán estados como estos para poder interrumpir su embarazo. Para que se hagan una idea, en este país hay 36 millones de mujeres en edad reproductiva que viven en estados republicanos y que no van a poder tener acceso al aborto. Ahora, otra cuestión que preocupa y mucho, uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo, precisamente uno de los jueces elegidos por el presidente Donald Trump, ha sugerido que se revisen también las leyes, las sentencias que permiten el uso de anticonceptivos y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algo que preocupa mucho a la población y que llega justo un día antes de que mañana mismo comiencen las celebraciones en gran parte del mundo por el orgullo.